La Europea México es una empresa que se dedica a comercializar vinos y productos gourmet. La experiencia del cliente parte de la experiencia de nuestros empleados. Si tú no conoces de algún tequila, de algún brandy, de algún whisky, te podemos explicar su historia, cómo se conjunta con alimentos. En la Europea tenemos un problema operativo en términos de capital humano. Tenemos una alta rotación de personal. Necesitamos poder reclutar a la gente correcta a que podamos vender la mejor experiencia. ¿Cómo lo resolvimos? Muy sencillo. Con Model Company o soluciones de SAP SuccessFactors. Lo cual significa una solución prehecha y que se adecuaba a lo que la Europea México necesitaba en 15 semanas. La solución nos provió la estructura organizacional de punta a punta con cada una de las posiciones, con cada una de las áreas. Pero también cubre la parte de incorporación, la parte de onboarding. El proceso que antes duraba semanas, hoy nos puede tardar dos, tres días. La empresa se puede dedicar más a generar valor para el cliente. Y no solo preocuparse por captar empleados, sino por captar empleados, mantenerlos y que le den valor al cliente. Bueno, claramente fue un caso de éxito. SAP nos va a dar el mayor beneficio posible.